¿Qué es la intervención magistral de la conferencia? Joan Martínez Alier, quien es uno de los padres de la ecología política y que es profesor de la Universidad de Barcelona, donde ha desplegado un trabajo permanente, incluida la dirección de una, pienso yo, para mí, modo de ver, de la mejor revista sobre ecología política, que precisamente se llama así, Ecología Política, que está, en estos momentos, está online y ya tiene más de 20 años de existencia, ¿eh, Joan? Va a cumplir 25 años este año. Además de eso, Joan es latinoamericano por pertenencia, puesto que ha dedicado gran parte, la mayor parte de su obra a nuestra región. Es profesor de Flaxo Ecuador y autor de múltiples trabajos y libros. Uno de sus libros emblemáticos es La ecología de los pobres. El ecologismo de los pobres, que ya tiene varias ediciones y a quienes no los conozcan, se los recomiendo, porque realmente le abre a uno perspectivas nuevas en la visión de los problemas ambientales, ecológicos, políticos y sociales. Entonces, sin extenderme más, le doy la palabra a Joan. Perdón, nos va a acompañar la doctora Gabriela Merlinsky, de la Universidad, del Instituto de Investigaciones Gino Germani, de Argentina, uno de los institutos más prestigiosos de América Latina, de investigaciones, y Gabriela es también una de las mayores especialistas en ecología política en Argentina. Ella va a hacer el comentario de las palabras de Joan. Bueno, yo creo que muchas gracias por la presentación. Bueno, latinoamericano no soy, como verán por el acento. Por el acento, ¿se oye? ¿Qué pasó? Entonces, estaba diciendo que latinoamericano no soy, como notarán por el acento. Y aquí pone España y tampoco es todo verdad, porque más bien soy catalán. No es de ahora que es tan oportuna la situación, sino desde que nací, un poco después que me di cuenta de quién era, poco a poco, entonces, esto aparte, pero creo que algo tiene que ver, digamos, con una cierta sensibilidad que uno tiene para otros idiomas, y la conservación de otros idiomas y el hecho de que están perdiendo tantos idiomas en el mundo. Pero, en fin, de esto no voy a hablar, voy a hablar de ecología política y el movimiento global de justicia ambiental con interrogantes. Existe esto. Y voy a empezar tal como empecé hace una semana, estaba en Chiapas y estaba en San Cristóbal de las Casas, en una universidad de la tierra que es uno de los lugares zapatistas. Y estaba pensando, ¿digo lo mismo o no? Y digo, sí, voy a decir lo mismo, ¿no? Porque voy a cambiar mi inicio del discurso porque estoy acá en un lugar más académico, en la Claxon. Y lo que dije fue, al empezar allí, fue que el zapatismo, lo copié de uno de los textos zapatistas más recientes, el zapatismo no te dice que te vayas a vivir a una comunidad en Chiapas, ni que aprendas sus lenguas, como el tzatzal y el tzatzil, a lo que estaban traduciendo lo que yo estaba diciendo. Que están, idiomas que están como otros, en cierto peligro de extinción. Ni que te tapes el rostro, ni que abandones todo y te subas a las montañas con los insurgentes y las insurgentas, como les llaman. Te dice y te pregunta, aquí estamos nosotros, haciendo esto aquí, en los caracoles, en la Universidad de la Tierra, y qué estás haciendo tú allá. Entonces, voy a explicar lo que estoy haciendo allá. Allá es el otro mundo, así, el mundo académico internacional. Y el mundo político también, el mundo de la ecología política, porque la ecología política, en el fondo, se basa mucho también en lo que hacen los activistas ambientales, ¿no? Porque, no solo porque lo que hacen es interesante y paran proyectos y hacen cosas que estudiamos en ecología política, sino que el activismo es una fuente de conocimiento. Está Escobar, Arturo Escobar, hablando por algún lugar cercano, y estamos, en fin, es lástima que haya coincidido, pero el concepto de conocimiento activista, o activist knowledge, yo lo leí por primera vez en Arturo Escobar, aunque tal vez alguien lo haya dicho antes. O sea, todo lo que llegan a saber los activistas. Entonces, desde este punto de vista, uno podría empezar diciendo que la ecología política estudia como el poder político coincide en los conflictos socioambientales. Estos conflictos, que recopilamos en un Atlas, que ahora explicaré cómo es, consiguen unos logros, tienen unas consecuencias, que podrían ser las siguientes. Y aquí cito algo que ha escrito Gabriela Merlinski, que es una coincidencia que esté de comentarista, porque esto no lo habíamos preparado, que yo iba a empezar con un elogio al trabajo de Gabriela Merlinski, que parece un poco excesivo, pero como está aquí escrito, y esto está en la web, ya yo creo, este escrito, pues no lo voy a retirar. En un libro sobre conflictos mineros en Argentina, dice que de los conflictos pueden salir consecuencias diversas. Uno puede ser la formación de redes nacionales o internacionales, como OCMAL, por ejemplo, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que ellos mismos dieron la idea de hacer estos mapas de conflictos, tienen un mapa con 200 conflictos. También pueden surgir alternativas productivas distintas, es decir, de la resistencia salen a veces alternativas, como por ejemplo en Intac, en Ecuador, que ha resistido minería de cobre ya desde hace más de 20 años, dos veces, ahora está en la tercera, y de la primera contra una empresa japonesa salió la idea, con gente de Japón que lo visitó, de exportar café orgánico desde Bosque de Niebla en el norte de Ecuador, en Intac, al Japón. Y otros muchos ejemplos que podríamos dar de conflictos, de resistencias de justicia ambiental o contra la injusticia ambiental, del cual nacen ideas de alternativas, left diría, ecológicos racionales, o con racionalidad productiva ecológica. También puede ser que de estos conflictos salgan tímidos cambios institucionales. Por ejemplo, en el libro de Gabriel de Merlis, que se explica cómo de conflictos mineros de América Latina algunas provincias con poder político constitucional, otra vez excediéndose un poco, han prohibido o prohibieron minería a cielo abierto con cianuro, ¿no es verdad? Y, por ejemplo, también otras cosas, es decir, de la resistencia en Ecuador a la producción de cobre, salió la gran idea del proyecto Yasuni-ITT, de dejar petróleo en tierra, que durante seis años se aguantó como un proyecto oficial del gobierno, a pesar del boicot, como yo creo que hubo, del presidente Correa desde el principio. Pero, en fin, este es otro tema. Salió una gran idea, pero no una idea local solamente, sino una idea internacional. Y también de estos conflictos salen controversias sociotécnicas sobre riesgos, y la gente opina sobre riesgos con toda la razón del mundo, si el cianuro va a ser dañino, si va a producir dioxinas o furanos, una incineradora de residuos, si los cultivos transgénicos y la aplicación de glifosato va a perjudicar la salud, como de hecho hace, ¿no? Pero la gente se anima a opinar de cosas que los gobiernos, las empresas, dicen, ustedes cállense porque no son expertos, ¿no es verdad? Cómo se atreven a hablar de conductividad del agua que va a ocurrir por culpa de una minera, por ejemplo. ¿Usted qué sabe de conductividad? Bueno, les pasaría como me, que no sé cómo medirlo. Sé la palabra y poca cosa más, ¿no? Y sé que se puede medir. Entonces, estos conflictos ambientales muchas veces abren el espectro de la discusión científica en algo que Funtovec y Rabets ya teorizaron hace años, como ciencia postnormal le llamaron. Quiere decir que no puedes decir cállate la boca que no eres experto, para resumir. Y la gente aprende, como aprendieron hace tantísimos años en la Oroya, en Perú, por ejemplo, una fundición de cobre y la gente decía los humos de la Oroya, estoy hablando del 1920. Y al final aprendieron que los tales humos eran azufre, dióxido de azufre, con un poco de arsénico, etcétera, y que mataba a las ovejas y envenenaba los pastos. Y la palabra dióxido de azufre, o como se llamara en la época, anídrido sulfúrico, seguramente le llamaban, o sulfuroso, no estoy seguro, pues esto era un daño para ellos y para la naturaleza que usaban. Entonces, la gente aprende, digamos, on the job, en la actividad de activista o de perjudicado. Entonces, es interesante ver que lo que se produce en estos conflictos son estos tipos distintos de consecuencias o de resultados, y otros que iré explicando. La ecología política estudia, pues, los conflictos socioambientales y sus desenlaces y sus logros y sus fracasos también. Había intentos de frenar la vorágine extractivista con políticas públicas, como esto que acaba de decir, la iniciativa Yasuni-ITT en Ecuador de dejar el petróleo en tierra, y propuestas parecidas, por ejemplo, acá en Colombia, en los páramos, en el almorzadero, dejar el carbón en tierra, o dejar petróleo bajo el mar en San Andrés y Providencia. Y son propuestas nacidas de las resistencias. También hay resistencia popular en muchas protestas ambientalistas, que han dado lugar a otro tipo de instituciones no reconocidas, tal vez, como los referéndums locales o consultas populares. Muchas veces bajo la Convención 169 de la OIT, pero otras veces no, porque no son poblaciones indígenas, por ejemplo, en Tambo Grande, en el norte de Perú, o en Piedras, aquí, en Tolima, contra el Anglo-Golta Shanti. Todos los gobiernos reaccionan igual, diciendo la Constitución no lo prevé esto, vamos a prohibirlo, en fin, hay que reglamentarlo para que hagan ustedes bien las consultas. Pero hay cada vez más consultas de estas. Hay un artículo reciente de Mariana Valter, argentina, de Leire Urquide, que está en Castellano, un libro que está aquí, por aquí, en la Claxo, que se llama Gobernanza Ambiental, pero que habla de conflictos también, y este artículo o capítulo explica las conexiones entre estos varios intentos de consultas populares. Empezó en Esquel, en Argentina, pasó a Tambo Grande, en fin, ha ido circulando la idea a través de documentales, de videos, o de gente que se han visitado mutuamente. En Guatemala ha habido muchos de estas consultas bajo 169, pero en otros sitios no, con población, digamos, criolla o no técnicamente indígena. Entonces, aquí vemos que el poder de empresas y gobiernos lleva como a déficit de democracia local, o por lo menos a una discusión de democracia local. En Tambo Grande, en Perú, fue claramente así. Se argumentó bajo el eslogan que el agua vale más que el oro, que hasta el Papa Francisco tiene una foto en internet con una camiseta, se dice, como si fuera en vez del San Lorenzo del Magro, se puso una camiseta que dice esto, el agua vale más que el oro, que es un principio, digamos, realmente profundo, no sé si de teología, pero de economía, contrapone a la crematística otro valor, que es el valor de subsistencia o el valor ecológico. Entonces, la gente argumenta de esta manera y quiere ejercer democracia local muchas veces, o apela a la condición de indígena, o dice que hay valores ecológicos irreemplazables, o dice que la tierra o un lago es sagrado, ¿no es verdad? Según la cultura y son todo lenguajes de valoración que lo que hacen es tratar de impedir estos proyectos extractivistas o transporte como, en fin, la carretera del Tibniz en Bolivia y tantas otras construcciones, o también se oponen a que se evacúen residuos en zona urbana o en zona rural, ¿no es verdad? Es difícil en zona urbana que alguien decida que un botadero de basura no puede ser porque aquello es sagrado, a menos que haya una ermita milagrosa o algo así. Pero sí que en el mundo hay muchos lugares sagrados según las culturas de los lugares distintos. Yo acostumbro a hacer un... Como están llegando, voy a repetir un poco. Hacer un chiste catalán, tal vez, diciendo que en Barcelona solo conozco dos lugares, o en Cataluña, dos lugares sagrados, que es la montaña de Montserrat y el campo de fútbol del Barcelona. Que si alguien dice, nos lo vamos a vender a Japón, la gente le parecería un sacrilegio, ¿no? Un sacrilegio cultural, por lo menos. Entonces, pero en muchos lugares del mundo sí que hay cochas, ¿no? Lagos sagrados o hay montaña sagrada. De esto, estos son lenguajes de valoración distintos, restos arqueológicos o paleontológicos a veces, ¿no? Por ejemplo, yo he estado aquí en... No, acá no, en Bogotá, varias veces, viajando a Villa de Leyva un par de veces y se pasa por el lugar de la batalla de Boyacá, ¿no es verdad? Que es un santuario patriótico bolivariano, en fin, ¿quién ganó la batalla? Sucre, quizá uno... En fin, perdieron los españoles. Y es un... Me alegro, como dijéramos, porque... Porque estaba en la lógica de la historia, además. Entonces, este lugar, ¿qué pasaría? Si dijera, vamos a hacer aquí mina, una mina a cielo abierto, ¿no? Dirían, hombre, no lo hagan aquí, acá en los cinco kilómetros, porque este lugar hay que respetarlo, no religiosamente, sino... O casi religiosamente, ¿no es verdad? Como un lugar, sí. Entonces, en presencia de tales diferentes lenguajes de valoración, me he preguntado algunas veces, lo he escrito, ¿quién tiene el poder de imponer una decisión cuando hay este choque entre lenguajes de valoración? Técnicamente hablando, podemos decir, hay que hacer una evaluación multicriterial, no un análisis costo-beneficio. ¿Quién tiene el poder para decirse va a hacer una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Aquí le llaman manifiesto, creo, impacto ambiental, donde tengamos en cuenta esto, pero lo de lo sagrado no, porque como somos biólogos, pues no sabemos de esto, ¿no? O otras valoraciones que se pueden hacer. Por tanto, es un gran error pensar que valoración significa valoración económica, pero no es un error casual, es una imposición que el poder logra hacer. Una es costo-beneficio económico, si hay aquí economistas que no tienden a venir mucho a mis conferencias o charlas, si sobre todo se sospechan, en fin, lo peor que puede ocurrir, pero una es costo-beneficio, que se ha practicado tantísimo, ¿no? Banco Mundial lo impuso a partir de los años 40, en todas partes, en dinero, con externalidades incluidas, tal vez, pero todo valorado en dinero, pasado por la batidora, ¿no? Por así que salga un resultado en dinero, es una imposición del poder, no es una mera táctica o técnica de valoración, es de evaluación, es una imposición del poder. Entonces, ¿quién tiene el poder para imponer, no solo si se hace un proyecto o no, sino quién tiene el poder de imponer el método de decisión? Este es un verdadero poder, ¿no es verdad? El otro es más bien fuerza bruta muchas veces, pero el excluir lenguajes de valoración, esto es, el que tenga este poder ya tiene mucho de ganado o de perdido, según sea el caso. Yo creo que paralizar proyectos extractivistas suele ser beneficioso hacia el camino, hacia una economía que podríamos decir menos insostenible o más ecológica. Y reforzar la justicia ambiental puede conducir a una mayor sustentabilidad ambiental. Como lo que voy a hablar, estoy hablando de la justicia ambiental o de las injusticias ambiental, yo creo que no solamente que hay muchos conflictos y que los vamos a estudiar, porque es interesante estudiarlos y es el tema de la ecología política, sino que eso tiene también un sentido, bueno, histórico, vamos a decir, o hacia el futuro. Que todos estos conflictos que a veces, como dijéramos, se pierden desde el punto de vista ambientalista y a veces se ganan, pues que son conflictos que nos pueden ayudar a ir a una economía menos insostenible. O sea, que el tema no es solucionar conflictos, sino solucionar problemas. Y los problemas son cambio climático, pérdida de biodiversidad, que haya agua disponible no contaminada, etcétera, etcétera. Que la vida humana y de otras especies pueda continuar bien el planeta. Estos son los problemas. Y los conflictos pueden ayudar a solucionar estos problemas. Claro, y mejor que no lleven a muertos. Cuando uno en el mapa que estamos haciendo desde hace algún tiempo, porque esto lo pueden leer fácilmente, entonces aquí en la dirección, esta electrónica que hay, es la dirección de un Atlas de conflictos ambientales, donde hoy creo que hemos llegado ya como a 1640 y va aumentando un poquito, como 30 o 40 al mes. De Colombia hay muchos, porque aquí ha habido un equipo con Mario Pérez de Univalle en Cali y con Censat también, que es una organización ambientalista que han contribuido mucho a este mapa. No porque en Colombia haya más conflictos que en Brasil o con México, no hay más conflictos ambientales en Brasil y en México, que tienen poblaciones bastante más grandes que acá. Pero todavía no los hemos puesto en el mapa. Entonces, ¿de este mapa qué salen? Salen como unas regularidades estadísticas, que yo creo que salen aquí un poco más tarde. No, me voy demasiado adelante. Que son, por ejemplo, que en 12% de los casos, uno de los resultados del conflicto es que hay muertos, o sea, defensores ambientales muertos. En otros, como casi el 20%, nos sale que son triunfos de la justicia ambiental según los que han ido llenando estas fichas, que luego pasan por una moderación, se llama, por un control de calidad, de que lo que se diga sea plausible, no es verdad, sea verdad, más o menos, o en la medida posible. Entonces, fíjense, ¿no? 17 o 18% en que se consiguen parar los proyectos o de alguna u otra manera la gente considera que ha habido un triunfo de la justicia ambiental, como en el caso que voy a mostrar ahora, que es un caso que tenemos en el mapa también, aunque es ya muy histórico. Esto es en Carolina del Norte, en un sitio que se llama Warren County. No es lejos de donde enseña Arturo Escobar, que es cerca de North Carolina, cerca de Duke, ¿no?, University, en el Triángulo Este, no sé cómo la llaman, y que por suerte para ustedes está viniendo para vivir en Cali, según entiendo yo, y se va a afincar en Cali, que es más o menos donde se crió, ¿no es verdad?, antes de ser ingeniero químico y hacer unas maestrías y notar que lo estaban desarrollando, y dijo, no, no quiero que me desarrollen, yo soy de Cali y ya estoy desarrollado, y sé bailar salsa mejor que ustedes, etc. Bueno, estoy parafraseando. Y dijo que lo importante era tener alternativas al desarrollo, ¿no? Es verdad, y criticó la idea del desarrollo. En fin, esto pasó por ahí, es una casualidad, porque pasó mucho antes que pasara Arturo Escobar por North Carolina, porque es del año 1982, y esto es cómo nació una foto del nacimiento del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos, como actores, que como ustedes ven, no son wasps, ¿no?, no son white anglosaxon protestants, no son protestantes blancos anglosajones, sino son población afroamericana que usaba tácticas de protesta, más o menos de Martin Luther King y más o menos, bastante más que menos, de Gandhi, ¿no? Aunque Gandhi, no sé si alguna vez se tendió en la carretera frente a un camión que llevaba un PCB para un vertedero que querían poner allá y que al final pusieron. Entonces, ¿esto es un triunfo de la justicia ambiental? Bueno, yo le diría que no, o diría no sé, en la ficha pondría no sé, porque por un lado perdieron, pero por otro lado de allí nació la palabra justicia ambiental en un sentido sociológico, ¿no? No estamos hablando de si Rawls podría extenderse su principio a un contexto intergeneracional, todo esto es interesante en filosofía, en filosofía, en fin, ¿cómo se llama? Filosofía política, ¿no? Bueno, si no, desde un punto de vista sociológico, pues se introdujo el término justicia ambiental, el término racismo ambiental, dijeron, esto es racismo ambiental. No lo dijo ningún académico, lo dijo el reverendo Benjamin Chávez, me acuerdo cómo se llama, que era un reverendo de una iglesia cristiana, de estas que en vez de tener religión de Uruba nunca he entendido por qué los afroamericanos de Estados Unidos se hicieron todos tan cristianos, pero en fin, se hicieron cristianos, no creen en Xangón y cosas así más de acá, sino que, esto es una nota al pie que no viene a cuento, y lo que hicieron fue manifestarse. Inventaron también otra palabra casi inmediatamente que se llama epidemiología popular. Y aquí en Medellín, que habrá algún catedrático de epidemiología en la Facultad de Medicina, quizá le gusta o quizá no le gusta. Dice, ¿cómo va a ser la epidemiología popular? La epidemiología es científica, requiere saber estadística y medicina. Y esto lo empezó a usar el que se llama Phil Brown en una revista científica de sociología, publicó varios artículos, y quiere decir el averiguar si la gente, por ejemplo, padece asma en los suburbios de una ciudad en Estados Unidos, y los niños, y de qué color son los niños, digamos, más o menos. Y no es por casualidad que van a ser más pobres y de un color más subido, digamos. People of Color, como dicen en Estados Unidos, aunque todos tenemos algún color, yo soy más bien así, blanco-rosado, un poco, en fin. Pero el color y la laza en Estados Unidos es un término bien importante en la sociología y en la realidad. A mí me impresiona siempre que una vez que son en Estados Unidos y te dan un carnet de seguridad social, porque estaba en una universidad un año, y ponía algo así como afiliación étnica, y dije, bueno, yo me llamo Martínez, pongo hispanic, ¿no? No podía poner catalán, esto no daba, pero podía escoger, y dije, no, usted no es hispanic, usted es white european. Digo, bueno, como ustedes quieran, digamos. Entonces, esta obsesión con la raza en Estados Unidos tiene muchas razones históricas, y también acá, ¿no es verdad? Todo el movimiento de, bueno, Aníbal Quijano tenía que estar aquí, o Walter Millol, o la descolonialidad tiene, el énfasis está en que aquí hay una tradición, obviamente, racista, ¿no? Aquí, digo, en Medellín, pero en Perú y en Brasil. Entonces, volviendo al tema, racismo ambiental, que ya se ve lo que quiere decir, o esta epidemiología popular, que donde no hay doctor, por ejemplo, la gente sabe más o menos que puede ser que le esté pasando. Son palabras que nacen del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos y que se pueden replicar, seguramente, en otros contextos. En Mozambique, el grupo local de Amigos de la Tierra Internacional se llama así, justicia ambiental, ¿no? O justicia ecológica. En Brasil, ha habido grupos expresamente con el nombre de justicia ambiental, tal como vino de Estados Unidos. Pero esto no es Estados Unidos, esto es una parte, ¿no?, de Estados Unidos donde, como ustedes ven, hay los camiones contra la gente. Entonces, esto es lo que estudiamos, lo que a mí me permite o me lleva a preguntarme si hay un movimiento global de justicia ambiental nacido de episodios parecidos, en muchos otros lugares alrededor del mundo. Sin llamarse justicia ambiental, a mitad de los años 90, Larry Loman y Ricardo Carrere, que era de Uruguay, un ingeniero forestal, publicaron un libro que está en castellano también, traducido en México, y en inglés se llama, o el eslogan que usaron, en inglés se llama Palping the South, o sea, hacer pasta de papel o de celulosa del sur, ¿no?, como en las pasteras, digamos. Claro, no es casualidad que Ricardo Carrere estuviera en esto, porque además había viajado a Brasil, a Espíritu Santo, que había ya un gran debate y protesta contra Aracruz, una fábrica de celulosa muy grande, y Larry Loman había estado en Tailandia, y en Tailandia tiene un libro conjunto con Carrere, y en Tailandia hay una frase que yo suelo citar de un antropólogo que habló con la gente, con alguna gente, sobre plantaciones de eucaliptos, y alguien le dijo el eucalipto es como el Estado chupa, chupa y no da nada a cambio, ¿no es verdad?, un campesino tailandés un poco anarquista que estaba contra los eucaliptos, entonces, el eslogan que salió de toda esta discusión y que continúa en muchos sitios del mundo, por ejemplo, acá en Colombia con Smurfing, en el Cauca, plantaciones homogéneas de eucaliptos y en otros sitios han sido Acacias o han sido Melina, como en Costa Rica hace ya 20 años en una lucha que se ganó contra plantaciones de árboles, y las plantaciones no son bosques, las plantaciones no son verdaderos bosques, ¿no?, son regimientos así prusianos de árboles, podríamos decir, todos iguales, de hecho, muy inspirado este tipo de forestería por lo que se hizo en Alemania, no solo en Prusia, en otros sitios, de sustituir el bosque nativo por plantaciones de árboles uniformes, ¿no?, para tener un rendimiento sostenible, como se decía ya en el siglo XIX, pero de madera y olvidándose de todas las otras formas de vida. Bueno, este es un ejemplo de los que iré diciendo de cómo en cada lugar y en cada contexto este movimiento global de justicia ambiental como se puede ahora ver, pues en un lugar se preocupaban de esto, de las plantaciones de árboles y se preocupan en otro de las represas y también a mitad del año 90 Patrick McCulley publicó un gran libro que luego ayudó a que se creara la Comisión Mundial de Represas, pero lo cual no llevó a que se frenara la construcción de represas como parecía al principio que podía suceder y Patrick McCulley tiene este libro que se llama Ríos silenciados, todo lo contrario de ríos vivos, ¿no es verdad? Ríos silenciados porque describía tantas represas y conflictos sobre represas. Entonces, muchos, como ven ustedes, hacer represas es un extractivismo de kilovatios hora y de agua para regar tal vez y plantaciones de árboles es un extractivismo como decía el campesino tailandés de agua y en fin de nutrientes que formarán estos árboles que van luego a fábricas de papel seguramente. ¿Y por qué acá en el sur y no en el norte? Bueno, porque aquí los árboles crecen más deprisa, obviamente, hace más calor y aquí, por ejemplo, en Colombia llueve más y porque buscando en las fronteras de la extracción, tal como empezó con el azúcar en las islas del Caribe y como luego continuó inmediatamente o casi simultáneamente con Potosí y Zacatecas y la extracción de metales preciosos que eran una cantidad muy pequeñita de toneladas al final porque los barquitos de la época eran muy chiquitos, ¿no es verdad? Ahora vayan a Panamá y vean llevan miles, no se me acuerdo ahora, nueve, diez mil containers cada barco de estos grandes. Colón no podía ni soñar en algo así. Pero la idea del extractivismo en las fronteras de la extracción, commodity frontillas, dicen ahora de un antropólogo conocido, pues ya viene de hace 500 años, ¿no? Vasco de Gama llegó a la India y llenó un barquito de pimienta y luego volvió y se hizo riquísimo con la pimienta. Pero, claro, no trajo ni cocos ni bananas ni nada así porque el barquito no daba para esto. Y ahora el volumen de extracción no tiene ni comparación. Creo que lo dije aquí ayer o en taller que América Latina con datos del PENUMA ahora, pero que, en fin, que los hemos construido un grupo de académicos estudiando metabolismo social, aumentó cuatro veces la extracción y la exportación de materiales a América Latina entre el 1970 y el 2008. Y el 2008 ha quedado un poco más parado y ahora a la baja porque los precios bajan y sería un poco absurdo exportar cada vez más cuando los precios están bajando. De momento está ocurriendo esto. La compañía Vale en Brasil dijo, baja el precio el hierro, vamos a vender más hierro, ¿no? Que es un poco absurdo pero así es la primera reacción pensando que ya pasará que China volverá y la India absorber todo lo que les echen. En fin, este es otro tema del por qué bajan los precios ahora y yo creo que es porque hay una sobreproducción, ha habido una sobreinversión en industrias extractivas. Entonces, el movimiento de justicia ambiental pues es muy aficionado a calificar los conflictos según el tipo de material que está en cuestión, el tipo de mineral, el tipo de biomasa que es, por ejemplo, con palma de aceite, etcétera. Y también podemos aquí mostrar algunas estadísticas que estamos, este es el mapa del cual hablé, este mapa mundi de conflictos ambientales que está inspirado por naciones activistas como OCMAL, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, por esto hay tantos en los Andes, parte porque hay muchos conflictos, pero porque ya partíamos de una base de 200 conflictos, esto es de hace unos meses, ahora tenemos bastantes más, y los puntitos, el color de los puntitos es un código para qué tipo de commodities, porque está hecho así desde el punto de vista, yo a veces digo, del materialismo vulgar, de ver de qué se trata el conflicto, si es de agua, si es de oro, si es de cobre o cobre y oro a la vez, etcétera. Entonces, a partir de aquí hemos podido, estas son las categorías básicas, que como digo son categorías las primarias y luego secundarias, por ejemplo, una commodity puede ser hasta el turismo, ¿no es verdad? Primer nivel, turismo, segundo nivel y quizá puede haber algunas que pertenecen, conflictos que se participan de dos lugares distintos, de dos características distintas o más, pero los clasificamos por minería o por agua, aunque sabemos que muchos conflictos de minería son simultáneamente conflictos de agua o por acaparamiento de tierras, ¿no? Pero yo me resisto a decir que son defensa del territorio solamente. Bueno, a veces son marítimos o son de ríos, o sea, no son de tierra, pero en fin, algunos extraterrestres no hemos encontrado ninguno todavía, pero de geoingeniería puede ser que empiecen a salir, ¿no? De poner azufre en la atmósfera para tapar radiación solar, por ejemplo, ¿no? Y puede ser que aumenten este tipo de conflictos, pero en fin, para bien o para mal, este ADAS está construido con estas categorías de las commodities y, por ejemplo, el turismo, claro, afecta agua también o puede afectar, pues, la destrucción de manglar, por ejemplo, ¿no? para poner un hotel en Centroamérica. Y aquí voy a mostrar algunos resultados. Ya he dicho algo sobre los muertos que salen, que coincide grosso modo con Global Witness, que es una ONG internacional que tiene una estadística de muertos en conflictos ambientales. y a mí me parece importante esto. Y aquí en Colombia hay varios nombres conocidos que no voy aquí a mencionar. Claro, aquí ha habido muchas muertes de muchos tipos por muchas razones. En México también, en Brasil, en el norte, hay una verdadera matanza por conflictos de tierra, pero en Filipinas también, en muchos sitios. Yo escribí un artículo en La Jornada hace unos meses que ha sido muy reproducido por el título porque el título era Ecologistas de panza llena puntos suspensivos de plomo porque estaba cansado de leer desde la presidenta de Argentina a la presidenta de Ecuador al presidente Santos aquí. Había como una especie de consenso latinoamericano de diversos tipos de gobierno donde decían el ecologismo es un fenómeno o el ambientalismo de barriga llena. ¿No es verdad? Y no solo aquí, también yo he recolectado citas así en Europa y en Cataluña. Y bueno, y en América Latina y en Filipinas y en la India y en África es una cosa que realmente insultante y falsa porque muchos ambientalistas populares, muchos, demasiados, digamos, acaban muertos o heridos o exilados o criminalizados o asesinados sin tan siquiera pasar por una instancia así estatal de criminalización. Por esto escribí esto un poco chocante como título porque yo trato de ser una persona moderada en mis ideas pero la realidad no es como se describe muchas veces o mis maneras de expresarme. Entonces, por esto puse ecologistas de barriga llena de plomo, digamos. ¿Y por qué es así la realidad? Y bueno, y en el Atlas nos salen estas cifras que he dicho antes y en Global Wellness también, ¿no? Y aquí podemos ver haciendo como un poco de lo que haría un historiador social, ¿no? Charles Thiele, por ejemplo, o sea, que hay gente que haya estudiado teoría de movimientos sociales o Tarro, ¿no? O los viejos historiadores sociales ingleses, D.P. Thompson que coleccionaba pues conflictos o levantamientos urbanos, ¿no? Por falta de pan o porque el pan se encarecía y tiene el concepto de economía moral, ¿no? The moral economy of the crowd, ¿no? La economía moral de la multitud o, en fin, de las insurrecciones urbanas en Europa del siglo XVIII o XIX y, por ejemplo, muchas veces en París fue porque la gente pedía que el precio del pan estuviera tasado, que estuviera fijo, que no hubiera una subida de precios porque debían comer algo, ¿no es verdad? Y de aquí sacó esta idea de la economía moral, dijo, que la gente no quiere que el pan sea una mercancía con vaivenes crematísticos, ¿no?, de valor, sino que es algo de subsistencia. Bueno, todo esto está mucho detrás de los conflictos ambientales también, la tierra, el agua como medio de subsistencia, ¿no? Dejando aparte pues estos orígenes así epistemológicos, digamos, en la historia socioeconómica hay de muchos lugares del mundo, hay libros, ¿no?, sobre movimientos campesinos en México y en Perú y en Bolivia y yo siempre pienso que Zapata hubiera sido más preciso si hubiera dicho que el movimiento se llamaba tierra, agua y libertad porque realmente lo que ocurría es que los ingenios se estaban llevando de azúcar, se estaban llevando no solo la tierra sino el agua de las comunidades, ¿no?, de los ejidos que luego se recuperó con la revolución. Entonces, uno puede hacer pues este tipo de historia social sin computadores y sin fichas en computadores pero ahora se puede hacer de esta manera con esfuerzo y con alguien te tiene que pagar los colaboradores para hacer esto con becas de doctorado o en fin también tenemos trabajo voluntario y aquí salen pues quienes participan son organizaciones locales de justicia ambiental la segunda pone ciudadanos o vecinos en castellano sería o agricultores campesinos etcétera y pueden ver aquí la distribución que nos salen en las 1400 fichas que analizamos aquí y que cuando vamos poniendo más no está cambiando mucho ya esta distribución. Seguramente si tuviéramos por ejemplo una muestra que vamos a tener al final de 300 casos de China pues tal vez es distinto por ejemplo aquí hay grupos religiosos como uno de los que posiblemente actúen nos han salido algunos grupos budistas en el Asia sudoriental o la pastoral de la tierra en Brasil que aparece muchísimas veces en conflictos en el norte de Brasil la pastoral de la tierra que es algo de los teólogos en fin del movimiento de teología de la liberación y uno podría ir comparando digamos países o tipo de esto esto es como hace avanzar yo creo la ecología política como ciencia hace una ecología política bueno comparativa e incluso estadística aunque yo mismo tengo un poco de reparo en llamarle así porque bueno las estadísticas a veces no realmente no pueden demostrar mucho y este es otro gráfico de formas de movilización lo primero que hace la gente es escribir cartas de protestas según nuestras fichas pone official complaint letters o petitions igual que los calles de doléans esto que escribían que hacían los campesinos franceses en los libros de historia que yo he leído antes de la revolución francesa empezaron a escribir protestando protestando hasta que por lo menos en París el pueblo se levantó entonces y luego hay muchas y esto se podría dividir como en dos grupos yo hablando de esto hace pocos días en Cali creo que fue trataba de encontrar el nombre para espero que no haya nadie aquí repetido de lo que dije que esté escuchando lo mismo bueno algo distinto estoy diciendo pero esto lo voy a decir igual que en Cali me dijeron que dijera porque hay modas de actuación muy moderados como escribir cartas y cosas así y otros más no diré violentos pero más decididos y buscaba la palabra y alguien me dijo no di más berracos pues justo hay formas de actuación que son muy berracas ¿no? sabotaje o no sé si una marcha un corte de ruta como dice en Argentina ¿no es verdad? se podría decir berraca no estoy muy seguro que significa berraco pero pero en fin más o menos voy adquiriendo la connotación bueno y sería y en cambio aquí no aquí están divididos puramente por la frecuencia ¿no? bueno y todo esto yo creo pues que hace avanzar la la ciencia de la ecología política y nos podríamos preguntar ya sea haciendo comparación de unos pocos casos como ha hecho mucho en ecología política ¿no? ha sido un método comparativo tres, cuatro casos como Bevington bueno mucha gente ha hecho eso tú misma has hecho esto digamos unos cuantos conflictos sin ánimo de ponerlos todos porque además todos cuantos serían ¿no? decenas de miles de conflictos ambientales en el mundo entonces más allá del método comparativo se podría pensar bueno tengamos alguna estadística que nos diga por ejemplo si el usar métodos más berracos correlaciona con más éxito en la justicia ambiental o no ¿no? que es una vieja pregunta de teoría de los movimientos sociales o cuando participan indígenas que el otro día miramos con con Mario Pérez en Guatemala los conflictos de Guatemala que tenemos como 15 o así en el ALDAS en 90% hay participación indígena en Colombia solo 35 o 40 40% creo si uno además de indígenas indoamericanos cuenta afrocolombianos ¿no? esto ayuda a que los conflictos vayan en una u otra dirección pues no sabemos todavía y nunca lo sabremos lo que podemos hacer es plantear hipótesis y que luego en fin que la gente discuta estas hipótesis basados en todo este esfuerzo de recolección quiero ahora pasar ya a la parte final que va a ser más corta y es decir que yo creo que sí que existe un movimiento de justicia ambiental que está como montado encima de tantos conflictos ecológico distributivos o conflictos socioambientales la palabra que desean emplear ecológico distributivos es un lenguaje de economista hay conflictos económicos de que precio se paga por el frijol y que salario están pagando y si los profesores de universidad van a tener una pensión o no van a tener en dinero y conflictos ecológico distributivos que son quien se chupa la contaminación y a quien le quitan el territorio para poner una mina a cielo abierto como en Cajamarca en Tolima por ejemplo por Anglo Gold Ashanti ¿no es verdad? esto no es a custa de dinero incluso si les compensan todavía es peor según como porque es como como el contaminador paga ¿no? paga y vuelve a contaminar pues aquí la doctrina que tiene la compañía Río Tinto se llama net positive impact lo pone en sus papeles net positive impact no dice que sea positive impact pone que sea neto es decir aquí destruyo y aquí doy dinero a no sé al WWF para que ponga un humedal artificial claro y así va dando la vuelta al mundo y luego ya habrá quedado todo bastante destruido en fin cada uno usa el vocabulario así económico que desea y esto es lo que llamamos sustentabilidad débil o súper débil esto que Río Tinto propugna ¿no? y que está aceptado en este proyecto internacional que se llama TIP The Economics of Ecosystems and Biodiversity ¿no? todo visto como economista en cambio la gente que protesta no ve las cosas como economista ni como empresa los ve la gente pobre o que protesta contra proyectos extractivistas o transportes o vertederos o botaderos protesta con sus propios lenguajes ¿no? y sus propios valores desde la sacralidad a derecho territorial no hay no se puede excluir ninguno de los valores sociales que realmente existan entonces debido a todo este aumento de la de la cantidad de conflictos pues ha salido lo que yo pienso que es como un movimiento global de justicia ambiental y la otra pata de la demostración por decirlo así no solo que podamos ver tantos ejemplos instancias de injusticias ambientales que persisten pero algunos casos también de que se evitan las injusticias ambientales ¿no? por ejemplo Chevron si Chevron al final tiene que pagar algo por lo que dice en Ecuador bueno yo lo clasificaría como no sé si es un éxito o no porque llega tan tarde pero en fin no es tampoco un fracaso al final se ha hecho justicia incluso en el sentido así de que ha pasado por los tribunales ¿no es verdad? y sería un éxito creo yo en un movimiento internacional para que las empresas paguen por sus pasivos ambientales no sé si el otro día dije aquí también que hay una excelente investigación sobre los pasivos ambientales de la Truman en el Cesar de Andrea Cardoso que está publicado en una revista hace pocas semanas y claro Drummond no va a pagar nada ni la van a llevar a juicio ¿quién la va a llevar a juicio? si se llevan a juicio igual dura otros 30 años como el caso de Texaco ¿y dónde? ¿en Colombia? ¿y a qué precio va un juez de aquí? pues me han dicho que no que son insobornables totalmente pero quizá hay alguna excepción ¿no? o en Estados Unidos que no admitirán el caso en fin hay mucha injusticia ambiental pero también hay mucha protesta y estas protestas han llevado a volviendo a lo que explicaba antes de la justicia ambiental del racismo ambiental la epidemiología popular también lo que expliqué antes del movimiento de las plantaciones no son verdaderos bosques o el movimiento antirepresas ¿no? Ríos vivos se llama aquí creo o MAPDER se llama en México o el MAP en Brasil un movimiento de atingidos por barrages ¿no? un movimiento que existe que va perdiendo casi siempre pero en fin existe y protesta entonces todo esto da lugar como a un catálogo que yo tengo aquí de palabras sobre sobre las palabras de la justicia ambiental y aquí voy a hacer a leer tres líneas zapatistas también porque leí en un librito de estos en la sexta declaración de la selva la candona hace pocos días que quizá la había leído hace años pero no me acordaba ya y que pone los activistas de las organizaciones yo diría de las organizaciones del ecologismo popular y cito de la declaración apuntan en sus cuadernos estas palabras de resistencia de otros para que luego cada quien lo platique a sus compañeros y compañeras en sus otros mundos como verán este es un tipo de escritura que debe venir así directa de su comandante Marcos o de cualquier otro avatar que tenga y que yo no usaría porque yo la platicar por ejemplo no la uso platicar pero en fin está escrito en México y me parece muy bonita y muy apropiada lo que estamos diciendo aquí unos se copian de otros en sus cuadernos o se escriben por email quizá o en un meeting una reunión de activistas para protestar de algo dicen ¿por qué vamos a decir que el agua vale más que el oro? ¿por qué dices esto? bueno porque lo copiamos de un vídeo que hemos visto de Tambo Grande entonces han ido naciendo estas palabras estas consignas a veces y voy aquí a decir algunas que no haya dicho todavía desiertos verdes de Brasil ya lo dije pero yo creo que también esto de soberanía alimentaria de vía campesina aunque vía campesina está especializada en temas agrarios es parte del movimiento de justicia ambiental y tengo como tres páginas de consignas digamos o de palabras y con esto acabaré biopiratería yo sé donde nació pero da un poco lo mismo se usa muchísimas veces ¿no? y de hecho el hecho en sí pues es de por ejemplo de cuando los españoles se robaron la quinina ¿no? es verdad de Loja primero saben ustedes la quinina se llama chinchona oficinalis en el latín de Linneo y de donde viene chinchona viene de la condesa de Chinchón que era la esposa del conde de Chinchón que era que era el virrey en Lima en la época que se puso enferma de fiebres en fin de ahí viene o sea que se robaron no solo la corteza del árbol para tratar de bajarle la fiebre que no importaba mucho y era un conocimiento adquirido más o menos recientemente porque no había malaria antes creo en América o en aviallala vamos a decirle y se robaron el conocimiento bueno y esto ha pasado con la papa y el maíz y todo ¿no? entonces esto se ha llamado biopiratería porque es muy es así ¿no? es una buena palabra y ahora se usa muchísimo incluso los gobiernos lo usan a veces justicia hídrica también se está usando justicia climática que se va a usar mucho en París en las próximas semanas ¿no? pero que viene de discusiones del año 90 o 91 o sea ¿cómo es que algunos producimos tanto dióxido de carbono y cómo es que lo van a sufrir en Bangladesh por ejemplo ¿no? o los cuna y ala en Panamá que dicen ya que está subiendo el nivel del mar ¿no? o subirá de hecho entonces hay una injusticia con respecto al cambio climático bueno hay muchas el acaparamiento de tierras que fíjense si es antiguo pero la palabra land grabbing hay una disputa en la palabra el Banco Mundial le llama land acquisition ¿no? y los ambientalistas y grain y los que protestan le llaman land grabbing ¿no? que es como bueno robar la tierra que es exactamente de lo que se viene haciendo ya algunas cientos de años ¿no? lo importante no es que acertamos la palabra justa es que estas palabras son una causa pero también son un efecto pero también son una causa que acompaña a los movimientos sociales de protesta ogonizar y asunizar son palabras o de África de Nigeria o de América de Ecuador para dejar petróleo en tierra y se usan estas palabras ahora y por ejemplo derechos de la naturaleza como ustedes saben es un un artículo en la constitución de Ecuador que nunca había estado en ninguna otra constitución ¿no? es verdad que ya se ha aplicado en una o dos sentencias judiciales y también otros son masa crítica para ciclistas esto ya es un poco más urbano y tal vez de clase media o de estudiantes de universidad pero habrá de todo habrá ciclistas pobres que necesitan ir en bicicleta porque porque bueno es la manera quizá más rápida de llegar o como en la India que no tienen plata para pagar el transporte del bus y van en bicicleta y son atropellados no creo que participan de estos movimientos de masa crítica que todos deben saber en Medellín habrá vida esto también de lanzarse a la calle los ciclistas para imponer el derecho de usar la calle hay en Medellín de esta hora no sé o en Bogotá empezó en San Francisco y es una claro la palabra está tomada de la física es una palabra irónica somos una masa crítica que vamos agroecología urbana con sus varias denominaciones movimientos de recicladores o de pepenadores o de ¿cómo se llaman? de cartoneros y ¿cómo se llaman en Bogotá? ¿qué? se han puesto el nombre de reducidores que ayudan contra el cambio climático también y que el exalcalde Petros los ayudó bueno yo conozco yo conozco a Nora Padilla y lo conozco de hablar media hora con ella pero y de leer y ha tenido éxito o tuvo éxito no sé qué pasar ahora en darle un uniforme ¿no? algunos recicladores y algo de dinero porque hacen un trabajo que para decir la verdad no es menos útil y seguramente es más útil que ser escritor de ecología política digamos lo digo con toda sinceridad porque claro es algo muy necesario hay gente muy mal pagada hay gente que sufre que puede sufrir de enfermedades y están haciendo algo súper inteligente útil y que debería ser muy reconocido y lo interesante es que hay un movimiento internacional contra incineradoras a través del reciclaje hay gente que dice o lo hemos escuchado esta tarde creo basura cero que es un poco excesivo porque la economía es entrópica ¿no? producimos residuos casi no hay remedio ¿no? energía disipada etcétera o sea la economía no es circular es entrópica pero bueno yo me apuntaría a Gaia que es una internacional que apoya a los recicladores contra la incineración y vean que hay también así cross-cutting ¿no? se apoyan unos con otros el cambio climático ahora es un tema muy central para vía campesina que dice la agricultura campesina enfría la tierra el planeta tierra o los recicladores que van a París estarán los que puedan viajar les pague a alguien el viaje de estas organizaciones que dirá estarán allí diciendo los reducidores de basura doméstica urbana estamos combatiendo también el cambio climático ¿no? y si uno hace la ecología industrial de esto diría que es verdad en la India para acabar los últimos se habla de la mafia de la arena y claro por ejemplo aquí en Colombia en Bogotá hay el Tunjuelo que yo he visitado una vez con Julio Cierro no está en Bogotá el Tunjuelo sí que está en Bogotá bueno pues me alegro porque era de Cemex de Holcim y del arzobispado de 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 Bogotá ¿no es verdad? ¿qué quiere decir que lo han cerrado? ¿no dejan sacar más arena y más grave? ¿qué? y ya bueno ha sido un conflicto acá en la India hay muchos en ríos que cuando no hay lluvia ¿no? seis meses son cultivados en los ríos y claro al sacar arena para construcción o sea no es nada raro ni es muy tóxico tampoco pero está prohibido y por tanto esto lo hacen lo que ellos los periodistas y activistas llaman mafias de la arena y en la India que no matan a tanta gente bueno sí que matan pero en fin en algunas zonas no matan a gente de la policía y en cambio en estos casos hay muchos encuentros y muertos policías o de los que están con camiones sacando arena porque es ilegal claro debe ser ilegal porque da mucho daño al río y en China y yo sé muy poco de China pero que también tenemos casos en el Aldas y estamos tratando de aumentarlos y de tener información y gente que nos ayude hay un libro publicado en inglés que se llama Las Cancer Villages y estos pueblos de cáncer son pueblos rurales con antigua industria con asbestos o metales pesados y la gente poco a poco ha dicho bueno esto no es una cosa local esto nos pasa a todos un sitio será un cadmo y en el otro será plomo quizá pero nos está pasando a todos y se admite así incluso por el partido comunista admitió que hay un problema con estos pueblos del cáncer y debe haber muchas otras palabras en chino que yo desconozco seguramente de la gente que protesta por la contaminación del aire en Pekín por ejemplo hay una película que se llama en inglés Under the Dome o sea Bajo la Cúpula y la sal cúpula es óxidos de nitrógeno y en fin todo lo que produce la circulación entonces seguro claro que habrá como uno va a México a la ciudad de México y te dicen el como se llama el índice yo me acuerdo una vez un taxista en México que me dijo hoy hay mucha inversión térmica y yo dije caramba que experto y podía haber sido un estudiante de ciencias ambientales yendo haciendo el taxi de vez en cuando pero no era un taxista no era de universidad y había aprendido esto que tenía toda razón que había o sea esto es al revés esto es alguien que protesta usando una palabra científica lo que estoy explicando yo es más bien al revés aunque también hay que por ejemplo una palabra como huella ecológica que lo han inventado profesores de universidad y lo medimos es usada por movimientos ambientalistas para demostrar que hay injusticias etcétera lo que estoy explicando es todo lo contrario activistas que han ido creando un vocabulario que es lo que se podría llamar el vocabulario del movimiento global de justicia ambiental que yo creo que existe ¿no? por ejemplo en Argentina paremos de fumigar se usa ¿no? desde hace tres, cuatro años diez años no sé contra el lifosato por ejemplo hace unas semanas Víctor Toledo en México ha publicado un libro que se llama Ecosidio Ecosidio fue usado durante la guerra de Vietnam por los opositores algunos para contra la gente naranja diciendo Estados Unidos está defoliando el bosque con algo muy dañino ¿no? y esto va a ser un Ecosidio y hay un intento que haya una convención internacional contra el Ecosidio Víctor Toledo lo usa más así más coloquialmente yo creo y luego por ejemplo zonas de sacrificio esto viene exactamente de gente del movimiento de justicia ambiental en Estados Unidos y se ha difundido rápidamente por todas partes o quizás lo copió de alguien bien probable ¿no? que fuera algún lugar la gente dijera esto es una zona de sacrificio entonces así más o menos es como está funcionando todo esto un caso la palabra que me gusta en Brasil es del ferrocarril de Carajás que lleva tanto hierro mineral de hierro a la costa a exportar igual que en Colombia Carbón del Cerrejón ¿no? o en el Cesar a Santa Marta o al otro puerto que hay en la Guajira hay movimientos contra los ferrocarriles y en Brasil hasta le han puesto un nombre justicia en las vías del tren justicia en los trillos ¿no? entonces esto salió de alguna reunión de gente algún inspirado que de momento dijo le vamos a llamar así no salió de ningún profesor de universidad a menos que hiciera doble jornada el profesor de universidad como activista pero en fin estas palabras salen del hecho de que hay conflictos y muchas veces se usa esta palabra justicia que es la que estoy diciendo entonces más o menos todo esto ya lo he explicado y siempre que se habla de justicia ambiental se dice que claro no solamente es distributiva también es el reconocimiento ¿no? o sea que te reconozcan como interlocutor que te hayan participar todo esto es parte de la discusión de justicia ambiental y en fin y aquí al final he puesto los agradecimientos a la mucha gente que está ayudando a hacer este mapa solo he puesto dos nombres aquí que son coautoras de esto que es un artículo que está a punto de salir y también en fin y sea que bueno yo este artículo la verdad es que me gusta mucho haberlo hecho y espero que se publique pronto en el Journal of Persons Studies y en castellano también porque y le he puesto el interrogante así para quedar bien con los posibles revisores digamos pero yo estoy convencido de que existe un movimiento global de justicia ambiental un revisor de este artículo dijo pero como un movimiento sin organización bueno yo le contesté un poco así oportunísticamente y dice mira el movimiento feminista a ver ¿quién es la jefa? pues ¿cómo se llama la jefa? o ¿dónde está el Politburó? ¿no? o el Comité Central no funciona así el movimiento feminista tampoco quiero ahora aprovechar el movimiento feminista para decir que se parezca al movimiento de justicia pero un movimiento puede existir sin Politburó y Comité Central de hecho casi mejor ¿verdad? visto muchos episodios que había en la historia entonces yo creo que es así con muchos idiomas distintos la gente habla en muchos idiomas distintos pero además con muchos problemas distintos y yo creo que va creciendo y yo he querido aquí demostrar de alguna manera mostrarles y hasta demostrarles que sí que está creciendo y es activo y a veces y a veces tiene como puntos en París por ejemplo dentro de un mes o menos de un mes ¿no? pero esto ¿quién va a ir a París? bueno los que viven en París o los que vivimos en Barcelona que en fin son no sé ocho horas de autobús o menos con el tren rápido pero claro cuántísima gente cuánta gente cabe en París tampoco ¿no? no pueden ir los millones y millones de personas ni se lo pueden pagar a protestar ¿no? o sea el movimiento no es los que viajan ni los que escriben ni los yo a veces digo que nosotros yo y tanta otra gente en esta reunión acá ¿no? tanta discusión en parte de la claxo no toda la claxo una parte de la claxo sobre conflictos ambientales somos como amanuenses que a mí me parece un título bueno para este trabajo apuntamos ordenamos o como recicladores quizás que clasifican ¿no? dicen esto va a reciclaje esto va a composting ¿no? esto va yo pongo esto lo ponemos en conflictos de minerales este de palma de aceite este con movimiento indígena ¿no? pero en fin no parece no hay un grupo ni una persona mucho menos pero somos yo creo que no es tan modesto decir que somos amanuenses o que somos recicladores que venimos como al final ¿no? a contar los muertos a cosas así y creo que esta es una tarea que la universidad debe hacer ¿no? explicar lo que pasa y la universidad creo que ha pasado de la hora y la universidad es importante aplausos y la universidad